Yo me voy para mi rancho a disfrutar de la vida Con el cantar de los gallos, los bramidos de mis vacas Voy a montar mi caballo, mi alazán de patas blancas Que retumben esos cascos al son de una buena banda Que bonito es la vida de mis ranchos y señores Tortillas hechas a manos, su platito de frijoles Un guisado de venado y un mezcal para relajar y ser También un buen zapateado pa' que la comida baje Que bonito, que bonito es la vida de mi rancho Con la banda zapateando, mi chatita y mi caballo Que bonito, que bonito es la vida de mi rancho Con la banda zapateando, mi chatita y mi caballo Señoras y señores, esta es la primera corrida de la tarde Habrá cancha, habrá cancha señores Esos caporales, cuidado, cuidado con ese tío Amarre bien las espuelas, ese cliente El corral bien preparado, esperando la salida Ya se anuncia el toro bravo y el jinete que lo monta El corral bien preparado, esperando la salida Ya se anuncia el toro bravo y el jinete que lo monta En alerta capora, les van a alazar ese toro En sus cuernos traen los cruces porque nadie lo ha domado En alerta capora, les van a alazar ese toro En sus cuernos traen los cruces porque nadie lo ha domado Ya la banda está tocando, animando el ambiente Ese toro está bramando, dando señores al jinete Ya la banda está tocando, animando el ambiente Ese toro está bramando, dando señores al jinete Apretando las espuelas, abran puertas caporales Se mira la polvadera y el asombro de la gente Aguas, aguas, aguas Ya se ganó la polvadera y el jinete Toro, torito, toro, toro ya no reparas Ya se ganó la polvadera y el jinete Ay, 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 ay ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué bonito suenan las coches, compadre! ¡Oy, oy, 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 oye! A ver, carnalito Manuel, ¿cómo se zapatea? A ver ¡Ripo! 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 No se me duerma, no se me duerma mi compadente Suéntele macizo ese bajo Puro gallitos de drama, compadre Puro gallitos de drama, compadre ¡Pero más! ¡Qué ritmo, qué ritmo! A ver, otra vez el bajo, quinto Otra vez el bajo, quinto, compadre ¡Oy, oye! ¡Oy, oye! Oye, 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 oye Oye, oye, oye Suéntele macizo, compadre ¡Eso! Mira nomás, mira nomás Así se zapatea, compadre Una polvadera, una polvadera Ya parece que ando en mi recho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seba! ¡Ay, ay, ay, ay!